No hay casualidad cuando se trata de mentir y de difamar, no hay casualidad cuando fuerzas opositoras han convertido su programa en mentira, cuando la mentira ha sustituido su programa. No hay casualidad cuando se constituyen redes, clanes, carteles mediáticos para desestabilizar una economía fuerte, un liderazgo extraordinario como el del presidente Evo, un proceso irreversible. No hay casualidades, como no hay casualidad respecto al papel del senador Óscar Ortiz en esta asamblea legislativa plurinacional. Además, que ni siquiera podía convencer a su jefe de partido de Podemos, que es ridículo. Ni siquiera podía convencer a su jefe de partido de Podemos, ridículo, políticamente. Jorge Tutto Quiroga, para que no se postule, necesitamos caras nuevas, agregó Óscar Ortiz. El nombre más mencionado en Santa Cruz y en otros lugares es del periodista y expresidente Carlos Mesa. Ortiz le estaba haciendo el lobby a Carlos Mesa. Interesante. Vamos para adelante. 12 de febrero del 2007. El embajador se reunió con el jefe del partido Podemos y expresidente Jorge Tutto Quiroga, el senador y vicepresidente del partido Carlos Bort, el líder del Senado de Podemos, Óscar Ortiz, y la líder del Congreso, Lourdes Millares, el 9 de febrero. Fíjense quiénes asistían a la embajada. Los caceritos. El grupo expresó su satisfacción con la reciente adquisición por la oposición de la presidencia del Senado. Denotó los varios problemas del gobierno de Bolivia y predijo que el gobierno boliviano enfrentaría una tensión creciente después del feriado de carnaval a fines de febrero 2007. Laboratorio de Inestabilidad. Golpista. Cívico Prefectural. Vamos. Para adelante. Aquí está la gente de la CIA, que seguramente algunos conocen y algunos van a tratar de ignorar. El estratega oscuro de la derecha, Javier Fausto Flores Siles, el asesor de Óscar Ortiz, soplón de la embajada americana. Javier Fausto Flores Siles. Ahí están sus antecedentes. Flores le dijo al oficial político de la embajada que se le encargó convencer a los prefectos, el 2008, para que aprueben el referéndum la primera semana de julio. Armado con una muestra reciente de datos de un sondeo patrocinado por Podemos, que muestra que los prefectos de la media luna sobrevivirían al revocatorio con un margen confortable, mientras que Evo perdería con una campaña opositora unida y efectiva. Flores dijo que era capaz de convencer a todos, incluso a los pequeños partidos de oposición y a los líderes empresariales, en la oposición para alinearse detrás de la estrategia del 10 de agosto, convocada por los líderes nacionales de Podemos. Confidencial, Wikileaks, 8 de julio del 2008. Javier Flores y Luis Felipe Dorado en Estados Unidos. El organizador evangélico y de la oposición Javier Flores le dijo al oficial político de la embajada, 14 de mayo, que acompañará al presidente del Senado, Oscar Ortiz, hizo una reunión con el Papa el 28 de mayo y con el Comité de Bundestag alemán para las relaciones con América Latina el 29 o 30 de mayo. Agregó que sería un viaje corto, porque Ortiz quería regresar a Bolivia antes del referéndum autonómico el 1 de junio en los departamentos de Beni y Pando, 16 de mayo del 2008. Oscar Ortiz y Javier Flores en el 13º Encuentro Internacional de Berlín. Javier Flores se hizo pasar por honorable diputado. Honorable diputado, un agente de la CIA, queridos compañeros, compañeras. Honorable diputado, un agente de la CIA, incrustado en la Asamblea Legislativa Plurinacional de la mano del presidente del Congreso de esa época. Algo más, algo más para poner en evidencia el sometimiento de estas fuerzas políticas conservadoras a los gringos. Tenemos que hacer descubrimientos más extraordinarios que los está haciendo la propia embajada y el propio Departamento de Estado. algo más para descubrir que tienen un vínculo carnal con la embajada y el gobierno de los Estados Unidos. Pero tenemos más. Cártel de protesta contra el arribo de Ortiz, Alemania. Pase adelante. El estratega de la oposición, Javier Flores, le dijo al funcionario de la embajada la mañana del 17 de septiembre, el diálogo se rompería. El diálogo se rompería entre el gobierno y los prefectos. Es sólo una cuestión de cuándo. Flores y el líder cívico de la oposición, Branko Marinkovic, predicen mayor violencia después de que el diálogo fracase. ¿Algún dato más, queridos compañeros, para enterarnos de dónde salió el golpe cívico prefectural? Necesitamos más datos, claro. Aquí también es importante que nuestros compatriotas en Bolivia sepan el papel que algunos, que en algunos momentos juega la propia Iglesia Católica. El Cardenal Terrazas le dijo a Flores, a la gente gringo, que el Vaticano le había dado a los líderes de la Iglesia de Bolivia instrucciones para hacer frente a los excesos del gobierno y que él tenía la intención de cumplir. Flores dijo que la orientación proactiva del Vaticano se vinculó con el planteamiento de las preocupaciones de los líderes del Vaticano sobre la política de América Latina con la que él y el presidente del Senado, Óscar Ortiz, se reunieron en junio. ¿Alguna extraña casualidad sobre la agencia nacional, la agencia de noticias Fides, la radio Herbol, los medios de comunicación católicos y la ofensiva que estamos sufriendo como gobierno hoy día? ¿Alguna casualidad con el golpe cívico prefectural del 2008, queridos compañeros, queridas compañeras? Es una locura inventarse estas hipótesis. Este es un invento del gobierno. Este es un invento del ministro de la Presidencia. Este es un invento... Palabras de la Embajada Americana. Palabras de la Embajada Americana. Vamos para adelante. Vamos a tener más pruebas, más evidencias, más evidencias para tener la prueba irrefutable de que hay acá actores políticos que están vinculados orgánicamente con el proceso de desestabilización. Flores le dijo al encargado político de la Embajada que él se encargó de convencer a los prefectos para aprobar el revocatorio la primera semana de julio. Fortalecido con datos de encuestas que muestran que los prefectos de la media luna, etcétera, etcétera. El operador político de Podemos Javier Flores le dijo al encargado político de la Embajada que la oposición aprendió mucho del revocatorio que podía ser utilizado en la próxima ronda de elecciones y que el revocatorio ayudó a galvanizar la oposición. Pase adelante. Vinculación de Óscar Ortiz con la extrema derecha internacional. Claro, presidente. nada de lo que estoy diciendo es ajeno es ajeno a esta al objetivo de la interpelación. Nada. Nada de lo que estoy diciendo es ajeno al objetivo de la interpelación. Yo he escuchado he escuchado con mucho respeto que la diputada Piero la interpelante ha dicho que digamos la verdad que seamos honestos y ahora estamos diciendo la verdad. Ahora estamos diciendo la verdad. y no hay por qué callarse no hay razón alguna para esconder no hay razón alguna para esconder esta subordinación vergonzosa de dirigentes políticos al imperio no es que nos estamos inventando sobre los ataques gratuitos o inocentes del imperio no nos inventamos el ataque imperial contra nuestro país contra el proceso contra Bolivia no es un invento aquí están las evidencias inobjetables estas son las pruebas y de estas hay muchas vamos a ver el historial antes el historial vamos a ver el historial el historial de don Oscar Ortiz aquí en el estado boliviano le paga para legislar aquí en el estado boliviano no le paga para asestarle una puñalada en la espalda al pueblo boliviano no le paga para mentir no le paga para maniobrar y tratar de desmantelar este proceso dos mil mil novecientos dos mil cinco actividad empresarial en la CAINCO noventa y siete noventa y nueve asesor principal del ministerio de comercio e inversión y asesor general del ministerio de vivienda y servicios básicos en gobierno neoliberal noventa y nueve dos mil cinco gerente general de la CAINCO dos mil dos dos mil tres tesorero en el directorio de la universidad privada de Santa Cruz UPSA dos mil seis dos mil diez senador por poder democrático social presidente del senado en las gestiones dos mil ocho y dos mil nueve cuando se produjo el golpe dos mil siete miembro del directorio de la sociedad Montpelering dos mil nueve presenta su agrupación ciudadano compromiso ciudadano dos mil diez dos mil catorce secretario departamental de coordinación institucional en la gobernación hasta la fecha tomen en cuenta esto director de la fundación nueva democracia que vamos a volver dos mil catorce dos mil dieciséis vicepresidente de la unión de partidos de latinoamérica upla fuerzas políticas ultraconservadoras fascistas antiprogresistas neoliberales que detestan el estado vicepresidente dos mil quince dos mil veinte senador por unidad demócrata vamos a ver el concepto de democracia que maneja la upla actualmente también es miembro de la junta directiva de la fundación internacional para la libertad adelante aquí está aquí está el operador político de la embajada haciendo operaciones políticas en américa latina para ayudar a tumbar gobiernos democráticos aquí está el demócrata aquí está el demócrata ayudando a tumbar a gobiernos democráticos Oscar Ortiz y Lilian Tintori Ortiz como vínculo de la derecha internacional Ortiz como vínculo de la derecha de la derecha internacional adelante miembro esto es interesante queridos compañeros miembro de la fundación internacional para la libertad no hay nada extraño no hay nada extraño que uno sea de la derecha eso no es extraño democracia no hay nada extraño que uno sea de la derecha lo extraño es que los gringos paguen para tumbar gobiernos democráticos eso es lo extraño Upla Upla alternativa democrática para las américas unión de partidos latinoamericanos Upla fuerza política ultraconservadora fascista golpista de américa latina vamos para adelante la Upla es una organización de partidos y movimientos dicen de centro derecha de américa vamos adelante vamos a ver luego la historial ahí lo tenemos ahí los tenemos relaciones carnales con con dirigentes políticos de chile ahí lo tienen ahí lo tienen hermanados ahí los tienen fusionados subalternos a los intereses chilenos no había sido solamente página 7 no había sido solamente Raúl Peñaranda no había sido solamente Garafulic aquí hay una relación carnal que obedece a intereses chilenos y no a intereses nacionales ahora vamos a ver ahora vamos a ver la relación de Oscar Ortiz con otras organizaciones ultraderechistas de Estados Unidos fíjense bien Gerardo no me no no nos preocupa no no nos preocupa no nos preocupa Mario Vargas Llosa para nada Gerardo Bongiabanini miembro de Monttelerin Society vamos a ver después vamos para adelante Oscar Ortiz miembro de Atlas Network centro de pensamiento especializado en promover la creación de organizaciones neoliberales en el mundo y la formación de jóvenes líderes particularmente en América Latina y Europa del Este promueve la no intervención del Estado y la clásica desregulación de la economía posición política antiestatal posición política antinacional posición política antipatriótica vamos parte de la red Atlas organización antipatriótica organización que filosóficamente detesta al Estado detesta los movimientos sociales detesta la democratización de la economía esta es una institución que tiene como religión las transnacionales no tiene como religión la democracia la democracia es su pretexto la democracia es solamente un pretexto vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante para que lean la red fíjense la red de Atlas Network con la fundación nueva democracia no hay casualidad respecto a la ultraderecha no hay casualidad respecto al financiamiento de la ultraderecha para la desestabilización en Bolivia fundación nueva democracia vamos para adelante vamos para adelante pero aquí está un alto en la interpelación al ministro Quintana para trasladarnos hasta la base aérea de Cochabamba porque el presidente de Estado Evo Morales parte rumbo a Cuba Brenda Villaruel con los detalles Brenda buenas noches gracias Diego evidentemente el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Saima ha llegado hasta la base aérea de la ciudad de Cochabamba por supuesto para partir junto al canciller David Cochockehuanca desde este lugar a la Habana Cuba donde se va a reunir por supuesto con su homólogo Fidel Castro asimismo son varias actividades las que va a estar cumpliendo el primer mandatario en el hermano país junto al canciller David Cochabamba asimismo el primer mandatario va a recibir la orden nacional José Martí ustedes se preguntarán ¿quién es José Martí? es un hombre que se ha afanado en su momento en la organización de un nuevo proceso revolucionario en Cuba y que por allá por el año mil ochocientos noventa y dos fundó el partido revolucionario cubano y la revista Patria es así que se convirtió en el máximo líder de la lucha por la independencia de su país José Martí junto a Simón Bolívar y José San Martín es uno de los principales protagonistas pero la vergüenza es mayor la vergüenza es mayor la de aquellos quienes han promovido este acto político mediático y los daños y las consecuencias son mayores contra nuestro país hay algunos que han aplaudido que han festejado este caso se han regodeado de este caso pasando la cordillera le han entregado en bandeja de plata un argumento a periodistas y a la oligarquía chilena para festejar estos hechos que han lastimado la dignidad del presidente Evo y han festejado queridos compañeros y compañeras y han festejado incluso diputada alguna diputada ha festejado las expresiones impresentables de una alcaldesa de Antofagasta ha aplaudido las expresiones intolerables de una alcaldesa racista esa actitud pro chilena esa actitud pro chilena compañeros indigna al pueblo boliviano esa actitud pro chilena es la que estamos denunciando no es que Raúl Peñaranda no es que solamente página 7 habían sido los pro chilenos no es solamente Oscar Ortiz el pro chileno y el pro imperial sino también aquí están los pro chilenos aquellos que le hunden el cuchillo en la espalda de nuestra patria mientras nosotros estamos peleando para tener nuestro acceso soberano a las costas del pacífico después de más de 130 años hemos recuperado la dignidad para poner en sintonía nuestro derecho marítimo nuestro derecho de acceso soberano a las costas del pacífico hemos tardado 130 años hasta que llegue el presidente Evo y coloca las cosas en su lugar 130 años de engaño 130 años de malabarismo diplomático 130 años de racismo chileno contra el pueblo boliviano recuerden las frases de Conin recuerden las frases del almirante Merino que nos trataba como si fuéramos llamas y hay algunos compatriotas que celebran al almirante Merino a Pinochet a la ultraderecha chilena para seguir lastimando el orgullo la dignidad de la patria hay todavía acá gente que comulga con la ultraderecha chilena que quiere ver este país destruido para que no vayamos y no asistamos a la corte de la Haya a defender nuestro derecho legítimo a defender nuestros derechos históricos como puede haber bolivianos y bolivianas que se pongan en línea que se alineen a los intereses más nefastos de la oligarquía chilena que nos ha robado el litio que nos ha robado el mar que nos ha robado 120 mil kilómetros cuadrados que nos ha robado el cobre que nos ha robado el guano que nos ha robado el salitre nos han robado todo y ahora resulta que hay parlamentarios parlamentaria que se pone al servicio de esa oligarquía que le ha hecho tanto daño a la patria ese es el tamaño de su moral política ese es el tamaño de su desconsideración con el país y por supuesto por supuesto hay otros que también comulgan con esa oligarquía chilena con esa aristocracia blanca de ojitos de ojitos verdes que hablan inglés y que desprecian al país y que se ponen en línea cuando dicen que aquí nuestra política marítima solamente ha servido para beneficiar la política interna no podemos no podemos no podemos seguir no podemos seguir haciéndole el juego a la oligarquía chilena no podemos seguir de rodillas frente a la oligarquía chilena tenemos que reforzar nuestros vínculos con el pueblo chileno con ese pueblo que quiere a Bolivia que quiere que Bolivia respire mar que quiere que Bolivia tenga costa que tenga acceso soberano hay una parte del pueblo chileno que está alineado a esos intereses supremos de nuestro país porque son parte de la patria grande pero hay otros que son miembros connotados de esa oligarquía que además está alineada a los intereses más oscuros que uno se puede imaginar entonces querido presidente este caso nos tiene que convocar a todos los bolivianos y bolivianas tenemos que tenemos presidente queridos compañeros queridas compañeras tenemos que entender que este caso que ha servido de coartada perfecta para el ataque que hemos sufrido tiene que ser entendido en su verdadera magnitud y no puedo no puedo no puedo terminar esta interpelación no puedo terminar esta interpelación sin hacer sin hacer referencia sin hacer referencia sin hacer referencia a uno de los intelectuales más nacionalistas que ha tenido el país no puedo no puedo terminar esta interpelación sin invocar sin invocar unas frases que creo que son necesarias y oportunas para este momento de uno de los intelectuales a quien el pueblo a quien el pueblo boliviano le debe mucho y es don Sergio Almaraz y don Sergio Almaraz en una reflexión en la década de los 60 decía lo siguiente acerca de la élite política asociada a una rosca minera y él decía lo siguiente se sentían dueños del país pero al mismo tiempo lo despreciaban en ningún momento pensaron que el dinero y el poder que poseían lo debían a un pueblo que los había aceptado pasivamente inconscientemente sin resignación ni rebeldía porque fueron fruto de una entraña feudal descompuesta descendían por la misma línea histórica de los criollos adinerados que llegaron a la asamblea nacional en 1825 para proclamar la independencia para proclamar la independencia del alto Perú después de haber sido liquidados los guerrilleros alto peruanos en los 15 años de lucha contra el poder español la república fue proclamada sobre el vacío sus creadores estaban muertos en el fondo esa oligarquía se sentía ofendida por el país esta es la motivación íntima de la obra de Arguedas ellos esa oligarquía quería un medio a la europea moderno limpio con indios vestidos con overol y zapatos sin sospechar que la occidentalización capitalista no era posible precisamente a causa del poder feudal del que eran su expresión material mientras subsistiese el feudalismo habría campesinos sucios y medio imbecilizados esta oligarquía causante de tanta miseria y atraso fue creando un mecanismo psicológico autojustificativo a través del cual se adaptaba sin cesar y se daba a sí misma los elementos de diferenciación entre la élite y el pueblo ideológicamente la pugna entre católicos y positivistas conservadores y liberales característica común a casi toda la oligarquía latinoamericana no define la intimidad de la oligarquía boliviana el modo como entendían el país como lo rechazaban y se situaban al mismo tiempo dentro de él las conexiones en el seno de la élite y sus relaciones con el medio exterior las valoraciones y mitos reflejo de relaciones históricamente determinadas en suma la psicología social del pequeño grupo es la única forma de encontrar la especificidad de una oligarquía cuyos segmentos más poderosos se fundieron por diversas vías con la minería a mediados del siglo XIX querido presidente hoy día estamos frente a una psicología a una psicología de una casta enferma a la psicología de una casta rencorosa a la psicología de una pequeña casta que todavía se cree dueña del país a la psicología de una casta que cree que todavía va a ser gobierno quiero decirle con toda convicción y con toda firmeza esa casta nunca más va a ser gobierno nunca más va a volver a ser gobierno gracias de esta manera el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana ha dado su interpelación ha respondido a estas trece preguntas de la interpelación correspondiente pero también se ha referido a temas y aspectos importantes como el rol de los medios de comunicación ha denunciado también algunas personas de la oposición y su sumisión ante los Estados Unidos y la relación que ha tenido todo este tema por el que ha sido interpelado bueno de esta manera han sido desde las cinco seis siete ocho nueve son cuatro horas aproximadamente que ha tenido el ministro Juan Ramón Quintana para responder las preguntas de esta interpelación pero también para hablar le decíamos sobre diferentes temas haciendo énfasis más que todo en el rol que han jugado los medios de comunicación ha hablado también sobre la sumisión que han tenido algunos medios de comunicación en este tema y ha hecho una reflexión de cuál debería ser el rol verdadero de los medios de comunicación pero ha convocado también a la oposición a hacer una oposición propositiva con proyectos con programas que logren el desarrollo e integración no solamente entre los bolivianos sino entre América misma son las palabras del ministro Juan Ramón Quintana cuando hace referencia a lo que ha sucedido en el caso del referendo lo que han tenido que ver los medios el papel que han jugado los partidos de oposición la sumisión decía al imperio que ha permitido que todo esto vaya creciendo y los medios de comunicación que han aportado también para que todo esto se magnifique de la manera que sea magnificado haciendo referencia al papel que ha jugado y al resultado de las investigaciones de una comisión multidisciplinaria que en diferentes aspectos y a través de un cronograma muy elaborado de trabajo ha podido responder a una situación que se le ha pedido de tráfico de supuesto tráfico de influencias entre el estado boliviano y la empresa china CAMSE lo cierto es que también se conoce la verdad a partir de ahora dijo el ministro se han esperado tres meses dijo él para conocer toda la verdad de este hecho así cerramos esta interpelación enseguida vamos a volver con más